El equipo Manchester City tiene la mira puesta en el mediocampista mexicano Orbelín Pineda, quien milita en Chivas de Guadalajara, para contratarlo en el siguiente mercado invernal de transferencias, el cual se desarrollará entre diciembre y enero próximos. De acuerdo al diario inglés de Son, el director técnico español Joseph Guardiola querría al exjugador de Gallos Blancos de Querétaro para poseer más variantes en mediocampo, gracias a la versatilidad de dicho elemento, quien tiene contrato vigente con el rebaño sagrado. La publicación destacó que el jugador de 20 años de edad ya ha tenido llamados con la selección mexicana a nivel mayor y actualmente tiene un contrato de 5 años con el Guadalajara, además de que el Porto es otro de los clubes interesados en contar con sus servicios. Apenas, la semana pasada en Portugal, la prensa local mostró el deseo de los dragones por firmar a Orbelín Pineda, de quien pronosticaron un fichaje por 3,5 millones de euros.